... Salen a licitación el kiosco bar de Huerta Varela y el bar cafetería de la antigua estación de Renfe. Con Costrina, Maxwell Miró y Slava Galán, cuatro apuestas ganadoras para las próximas aulas de literatura. Este viernes finaliza el plazo del XXV Certamen de Relatos Cortos Letras del Sur. Ha abierto el plazo del Certamen de Relato Corto y Poesía sobre la Mujer 2022. Hasta el viernes 4 de febrero se puede participar en el Certamen de Cartas de Amor. Un golazo de Joel ante el Guadiaro permite al Sámber seguir soñando con la fase de permanencia en Primera Andaluza. Se ha emitido un bando de alcaldía en relación a la declaración como no apta como consumo humano del agua de la alcaidesa. En el bando se recuerda que el agua no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos, pero sí es apta para la limpieza del hogar, la vajilla y el aseo personal. También se establece que se proporcionará a la población afectada agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. El bando recuerda la información que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ya adelantó el martes. El Ayuntamiento de San Roque fue el primero en informar a la ciudadanía sobre este problema. En el bando municipal se señala que, visto la resolución emitida por la Consejería de Salud y familias de la Delegación Territorial de Cádiz, de fecha 25 de junio de 2022, declarando como no apta para el consumo el agua distribuida en la urbanización alcaidesa en la línea de la Concepción San Roque, visto que, según la referida resolución, se han detectado incumplimientos de los valores paramétricos establecidos para THMS en la zona del campo de Gibraltar, que se han solucionado con las medidas adoptadas por las entidades gestoras, excepto en la red de distribución que abastece a la urbanización de la alcaidesa, en la que siguen sin ajustarse a la norma. Visto que son de aplicación los artículos 17 y 27 del Real Decreto 140-2003, del 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En particular, el apartado 4 del artículo 27 establece que en cada situación de alerta o incumplimiento, la autoridad sanitaria valorará la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o la propiedad del agua antes del suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo de incumplimiento y la presencia de riesgos potenciales para la salud de la población. Visto que la Delegación Territorial de Salud y Familia es la competente para establecer las medidas de protección para la salud pública, a las que hace referencia el artículo 29 de la Ley 2-98 de Salud de Andalucía, con relación a las responsabilidades de la Administración Sanitaria prevista en el artículo 52a del Decreto 70-2009, del 31 de marzo, de la Consejería de Salud, por el que aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua del Consumo Humano de Andalucía. Visto que la Consejería de Salud y Familias y la Delegación Territorial de Cádiz ha declarado como agua no apta para el consumo, el agua distribuida en la urbanización de la Arcaidesa. Visto lo anterior, el señor alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de San Roque comunica a la población afectada, los usos permitidos y recomendaciones establecidos por la Consejería. Primero, se establecen las siguientes restricciones de uso y recomendaciones. El agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No existe ningún inconveniente sanitario para utilizar el agua para la limpieza del hogar y la vajilla o para el aseo personal. Segundo, se proporcionará a la población afectada agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. La razón aducida por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz para ello es la superación de nivel prescrito por ley para los trialometanos, según explicó la empresa comarcal Argisa. Sigue en descenso la incidencia acumulada en San Roque de COVID que pasa de los 1.482 del miércoles a los 1.453 casos de este jueves. Hay 35 nuevos positivos confirmados y 14 personas que se han curado las últimas 24 horas. Baja también en Algeciras a 1.243, en la línea a 1.579, en los barrios a 1.287, en tarifa a 1.055, en Jimena a 2.147, en Castellar a 3.042, sigue siendo el municipio con mayor tasa y se mantiene igual en Tesorillo con 1.678 casos por cada 100.000 habitantes. Bienvenidos, es jueves día 27 de enero de 2022, comenzamos el informativo de Canal San Roque Televisión. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la explotación de un kiosco bar junto al parque Miguel Ángel Blanco, en San Roque Ciudad, y del bar Cafetería de la antigua estación de Renfe, donde se ha habilitado un espacio de uso social y cultural para la ciudadanía de la estación Taraguilla y también de Miraflores. En ambos casos, el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 8 de febrero. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que se trata de poner en funcionamiento dos locales recientemente rehabilitados gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz, la antigua estación a través del Plan Invierte 2020 y el módulo de la Fuente de la Salud a través del programa Profea 2020. El objetivo principal es ofrecer un servicio de hostelería a los usuarios del parque Miguel Ángel Blanco e instalaciones cercanas, así como del nuevo centro sociocultural de la estación de San Roque. Añadió que en ambos casos se han fijado en los valores de canon anuales bastante económicos para que resulten atractivos para todo tipo de emprendedores, incluyendo personas que quieren salir del paro mediante el autoempleo. Espera que las dos licitaciones se puedan resolver en el plazo previsto para que en pocos meses estas instalaciones cobren vida. El teniente de alcalde delegado de contratación, Óscar Ledesma, ha apuntado que en el caso del kiosco bar del parque Miguel Ángel Blanco se ha fijado un canon mínimo de 129 euros anuales con un plazo de ejecución de cuatro años. En la licitación del bar-cafetería de la antigua estación, el canon es de 561,48 euros anuales por un periodo de cuatro años, prorrogable otros cuatro. Considera que se trata de unas condiciones económicas muy atractivas, por lo que espera un buen número de ofertas. En los pliegos de condiciones que se pueden consultar en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Roque. El aula de literatura José Cadalso inicia el año 2022 con cuatro apuestas ganadoras. Se trata de la popular Nieves con costrina el jueves de la semana próxima, de la autora de novela romántica Megan Maxwell en marzo y del escritor de género histórico Juan Eslava Galán en abril. A estas citas se le suma un encuentro con estudiantes que realizará la joven autora madrileña Sandra Miró. Todas las citas serán en el Teatro Juan Luis Galiardo con la organización de la Delegación Municipal de Cultura. La concejal de Cultura Ana Ruiz ha presentado las cuatro convocatorias. Apuntó la Edil que después del éxito de las aulas celebradas el año pasado han pensado en unos autores con mucho tirón y también de gran calidad para estos primeros meses de 2022. El próximo jueves 3 de febrero se contará con Nieves con costrina, periodista con gran conocimiento de la historia, en especial la de España que ha popularizado en sus distintos espacios radiofónicos y luego en unos libros muy amenos. Su estilo propio y divertido no está reñido con el rigor histórico, así que la concejal se mostró segura de que van a disfrutar mucho en el Teatro Juan Luis Galiardo con su participación en la primera cita del Aula de Literatura José Cadalso del año 2022. En cuanto a los siguientes invitados, el 17 de marzo vendrá San Roque María del Carmen Rodríguez del Álamo, más conocida como por su seudónimo Megan Madwells, autora de novelas románticas, varias con contenido erótico. Al día siguiente, el viernes 18 de marzo, a las 11 tendrá la apuesta por la literatura más joven con Sandra Miró, que celebrará un encuentro con estudiantes en el mismo escenario, el Teatro Juan Luis Galiardo. Por último, el 7 de abril tendrá en el Teatro al Premio Planeta de 1987 Juan Slava Galán, que ha escrito obras de ficción y de no ficción, pero siempre de temática histórica. Este viernes 28 de enero de 2022 finaliza el plazo para presentar trabajos al 25º certamen de relatos cortos Letras del Sur. Este concurso es una iniciativa de las delegaciones de bibliotecas y de juventud. Las bases del 25º certamen infantil y juvenil de relatos cortos Letras del Sur establecen que podrán participar todas las personas que lo deseen en sus dos categorías, infantil y juvenil. Los relatos deben ser de tema libre, escritos en castellano, originales e inéditos. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos relatos y no se admitirán obras galardonadas en otras convocatorias. La extensión de los textos variará según la categoría. Se establece un único premio para la categoría juvenil y tres premios para la infantil. En la categoría infantil, para alumnos de quinto y sexto de primaria, dos vales para la compra de libros por un importe de 100 euros, uno para el ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar. Para los alumnos de primero y segundo de secundaria, dos vales para la compra de libros por un importe de 150 euros, uno para el ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar. Para los alumnos de tercero y cuarto de secundaria, dos vales para la compra de libros por un importe de 175 euros, uno para el ganador y otro para la biblioteca de su centro escolar. En la categoría juvenil, el premio será de un vale para la compra de libros por un importe de 200 euros. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase la escasa calidad de los trabajos presentados. El fallo del jurado será inapelable. Tendrán más información en las páginas www.sanroque.es barra fiestas y juventud y en www.sanroque.es barra red de bibliotecas. El Centro de Información de la Mujer, el CIM, ha convocado su edición de 2022 del Certamen de Relato Corto y Poesía sobre la Mujer. Se concederán dos premios por modalidad dotados de 400 euros para los primeros clasificados y de 300 para los segundos. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 21 de febrero. Podrán concurrir a este certamen todos aquellos y aquellas residentes en la provincia de Cádiz, mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana. La temática será sobre mujer. Los trabajos tendrán relación con la situación de la mujer en sus distintos roles en la sociedad. Además de los aspectos literarios a valorar, el jurado tendrá especialmente en cuenta el mensaje que transmita la obra en relación con valores de igualdad, respeto, dignidad y superación de la mujer. El jurado será designado libremente por el Ayuntamiento. Estará formado por la secretaria general o persona en quien delegue, personal de la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales y profesorado de los IES de San Roque. Se establecen las siguientes categorías de premios. Primer premio de relato corto y primer premio de poesía dotados ambos con 400 euros y segundo premio de relato corto y segundo premio de poesía dotados con 300 euros. El plazo de presentación de los trabajos quedará cerrado a las dos de la tarde del lunes 21 de febrero de 2022. La totalidad de las bases se pueden consultar en www.sanroque.es. El plazo de admisión de trabajos para participar en el séptimo certamen literario de cartas de amor ciudad de San Roque finalizará el 4 viernes, el 4 de febrero. El fallo del concurso se ha programado para el 14 de ese mes, el Día de los Enamorados. La teniente de alcalde delegada de bibliotecas Bónica Córdoba ha indicado que se trata de un certamen de carácter romántico en el que se puede expresar tanto el amor como el desamor a una persona, a una mascota o incluso a un objeto personificado. Pues se puede presentar cualquier vecino, vecina o cualquier persona siempre que sea mayor de 12 años y que resida en España y pueden ser cualquier persona, una enamorada, una persona desenamorada, ilusionada, en fin. Estamos intentando, bueno, pues que todas aquellas personas que estén interesadas, pues que se acerquen, que nos envíen esas cartas de amor. Decir que, como he dicho, son siete años ya los que llevamos realizando y la verdad que cada vez recibimos más esas cartas con esa temática. Y decir también, pues que tenemos tres clasificaciones de esas cartas de amor. Por un lado va a estar la infantil, que se limita únicamente a los colegios o los centros educativos del municipio de San Roque, que va de 12 a 16 años. Después tenemos una categoría juvenil, que va de 17 a 26 años. Y una categoría adulta, que es a partir de los 26 años. Decir que en cada una de esas categorías va a existir un premio. Por supuesto, la infantil será un lote de libro valorado en 100 euros. Después, económicamente, a la juvenil y al adulto también se le dará un talón por el valor de esos de 100 euros. Desde aquí decir que el plazo termina el 4 de febrero y el fallo del jurado, pues como no, va a ser, por supuesto, el 14 de febrero, día de los enamorados, que es la fecha idónea para estas cartas de amor. Desde aquí, animar a todas aquellas personas que se presenten, que nos envíen sus cartas de amor. Y desde la red de biblioteca, como no, pues siempre vamos a apoyar esa cultura escrita y esa cultura de la lectura. Se establecen tres categorías. Así, la infantil se dirige al alumnado de centros educativos sanroqueños de 12 a 16 años, primero a cuarto de ESO. La categoría juvenil es para personas de entre 17 y 26 años y, finalmente, la de adultos a partir de los 26. Las cartas se podrán presentar de manera física o a través de correo electrónico. En el primer caso, además, se podrán entregar en cualquiera de las cinco bibliotecas sanroqueñas o mediante correo ordinario. El plazo de admisión quedará cerrado el 4 de febrero de 2022, siendo la fecha prevista para conocer el fallo del jurado el próximo 14 de febrero. Se establecerá un único premio para cada categoría. En infantil, un lote de libros valorado en 100 euros y sendos premios de 100 euros en categoría juvenil y en la de adultos. Partido de alto voltaje el que se vivió en el municipal Alberto Umbría entre Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Guadiaro en la noche de este miércoles en el derbi de equipos locales del subgrupo Agaditano de Primera Andaluza. Se trataba del encuentro de recuperación aplazado por COVID-19 que dejó buen ambiente, deportividad y la victoria del conjunto amarillo por 1-0 que le permite seguir muy vivo en la pugna por sellar la permanencia en la segunda fase del curso. Choque de trenes y mucho en juego en el derbi de equipos sanroqueños, Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Guadiaro, correspondiente a la jornada 16 en el subgrupo A de Primera Andaluza Cádiz. A pesar del horario, el estadio presentaba una muy buena entrada de aficionados para presenciar un partido en el que ambas escuadras se jugaban mucho en esta recta final de la liga regular. El objetivo, hacerse con la quinta posición en la clasificación que daría el uno al otro equipo la llave para estar en el grupo por la permanencia en la segunda fase del curso. El conjunto de la estación llegaba al partido séptimo con un total de 17 puntos, mientras que el Club Deportivo Guadiaro se ubicaba en la sexta posición con 19 puntos. En el partido de este miércoles se llegaba al descanso con empate a cero. En la segunda parte, en el minuto 77 del partido, llegaba el único gol del encuentro y que a posteriori daba los tres puntos en juego al Club Deportivo San Bernardo. Fue el saque de esquina, votado por Abel, que rechazó la defensa granota. El balón llegó a Joel, que de un tremendo zapatazo enganchó el cuero desde fuera del área para batir a Cristian por la escuadra. A pesar de su tremenda estirada, el guardameta no pudo hacer nada para evitar el golazo de Joel. Un tanto para enmarcar y que serviría a los amarillos para amarrar los tres puntos en juego al final del partido y con ello seguir soñando con la quinta posición. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro depende de sí mismo en los dos encuentros que les restan. Tras el encuentro, los entrenadores analizaron un derbi muy intenso que se decidió por pequeños detalles. Sí, bueno, un partido bastante intenso, la verdad. Es un partido de derbi. Nosotros hemos intentado proponer en todo momento, intentar tener personalidad, pero sí es cierto que esos son los derbis. Al fin y al cabo, los pequeños detalles marcan la diferencia y Joel ha hecho un grandísimo gol y han hecho un gran trabajo. Solo felicitarle a ellos y a nosotros también por el trabajo. Sí, ha sido un partido bastante disputado y yo creo que el perdedor... Yo creo que ha sido injusto, ¿no? El perdedor, porque ellos han hecho un gran partido también. El partido ha sido muy igualado y una jugada ahí de un rechace han enganchado un boleón que, vamos, ha sido impresionante. Yo creo que también hubiese sido injusto que hubiésemos perdido nosotros, ¿eh? El partido ha sido muy igualado. De intensidad, de entrega, de todos, los duelos, muy bien, muy bien. A mí me ha gustado el partido bastante. Diputación reclama a la Junta mejoras para revitalizar la sanidad pública y un plan de choque en la red de atención primaria en la que insta a la Junta a que se incorporen 20.000 sanitarios. El Pleno también demanda más agilidad en el reconocimiento de grados de discapacidad y la reposición del personal técnico que lastra el funcionamiento del programa Andalucía Oriental. Las dos propuestas lograron el respaldo mayoritario del Pleno Provincial. Con esta noticia recordamos los titulares de hoy. Salen a licitación el kiosco bar de Huerta Varela y el bar-cafetería de la antigua estación de Renfe. Con Costrina, Maxwell Miró y Slava Galán, cuatro apuestas ganadoras para las próximas aulas de literatura. Este viernes finaliza el plazo del 25º Certamen de Relatos Cortos Letras del Sur. Abierto el plazo del Certamen de Relato Corto y Poesía sobre la Mujer 2022. Hasta el viernes 4 de febrero se puede participar en el Certamen de Cartas de Amor. Un golazo de Joel ante el Guadiaro permite al Sandberg seguir soñando con la fase de permanencia en Primera Andaluza. Terminamos. La información continúa en sanroque.es. También la tienen en multimedia sanroque.com donde está la radio y la tele en directo a través de Internet. Seguirá también a través de redes sociales. La información en Canal San Roque Radio a través de su teléfono móvil gracias a la app de multimedia y también a través de su televisor inteligente de su Smart TV gracias a la OTT San Roque. Hasta mañana. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡No, no, no!